Serpentea el tren por las montañas Y una emoción confusa serpentea en mis entrañas Qué pesadillas soñé esta noche No puedo, no quiero recordar Solo sé que la náusea agitaba Mi garganta al despertar Y es de aquí que me he perdido Con carga pesada y sin cantinflora Y es que al fin ya soy uno solo Con las piedras, la fauna y con la flora No, no, no No, 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 no Serpentea el tren por las montañas Es inevitable mi fin inmediato O el fin de mis fines algo terminó Soy solo un recuerdo flotando Una gota Lo que de mí queda Es simple vapor Un simple vapor Un simple vapor Abaine de la luz Máfor Serpentea el tren por las montañas Y de emoción confusa serpentea mis entrañas Y de emoción confusa serpentea mis entrañas